¡Hola cuchis! ¡Hola cuchis! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un maquillaje sencillo como para ir al supermercado, a la tienda, algo nada elaborado y voy a introducirle a ustedes, y va a ser como un review también, de la CC Cream yo tengo la CC Cream, la CC Cream es, simplemente se trata de corregir todos los tonos y bueno, no sé si pueden ver ahí, pero tengo como unos decoloraciones de espinillas y eso por toda la cara sumándole las ojeras, y ven aquí más o menos, ok eso es básicamente lo que quiero corregir, y pues vamos a probar la CC Cream que tengo es la de Heart Candy, y pues es la única que tengo, y creo que es la única que voy a comprar la han sacado ya varias marcas, como L'Oreal o Revlon, no me acuerdo cuál de las dos es y bueno, realmente yo BB Cream tengo solamente dos, y con eso me he servido suficiente, no necesito todas las marcas y me parece que quiero probar algo de Heart Candy, porque siempre la veo y no tengo casi nada de Heart Candy entonces bueno, vamos a probarla a ver qué tal, vale así luce la CC Cream de Heart Candy aquí, tiene esta acá, como foto que es el antes y el después y pues vamos, esta es la primera vez que está sellada, es la primera vez que la voy a usar y el pote luce así yo lo uso en el tono Light aquí está el tono aunque yo creo que este verano estoy un poquito más oscura este video no le voy a poner música, ni lo voy a acelerar, va a ser totalmente en vivo, ok porque como medio review, me parece que necesitan saber qué es lo que opino en vivo voy a usar este primer, y es el Professional The Poor Professional, The Benefit y bueno, saben que bien qué es lo que me gusta de este de este primer es que me cubre las líneas sabes, las líneas, las arruguitas que te hacen aquí las cubre totalmente chicas, de verdad no se nota la diferencia claro, hay unas que son muy marcadas que es cuando mueves el ojo esas pues no las cubres pero bueno, es que podemos pedir a ver si les pongo la cámara un poquito más así, para que me vean mejor ok, ahí estamos y voy a aplicar otro poquito más en toda mi cara sobre todo aquí en la frente bien ahora voy a aplicar mi CC Cream como pueden ver tiene 15 de protección solar y como lo que les he dicho lo que hace es corrección de poros y es todo en una porque te hace ver que la piel se ve mejor corroge corroge corrige los tonos o sea, las decoloraciones eso es lo que se refiere con tonos y hace todo lo que es la BB Cream vamos a probarla miren que está totalmente nueva la voy a abrir ahorita la consistencia es miro así es súper cremosa y pues tiene un aroma a base eso es lo que voy a ver, me lo estoy aplicando en mi lado derecho me imagino que ustedes lo ven como izquierdo no sé por qué está como espejo pero es mi lado derecho si veo para otros lados es porque estoy viendo los espejos ok y bueno este lado tiene BB Cream este lado no como pueden ver la cobertura es súper ligera y pues vamos a ver qué tal me funciona en esta área wow si corrige las rojas ahí tenía uno sí sí cubre los tonos pero la cobertura no es así de base como a mí me gusta pero está bastante bien la noto súper ligera de verdad me gusta esta como se siente voy a aplicar un poquito más aquí ustedes saben que a mí todos los productos en crema me gusta aplicarlos con la mano porque mano o esponja pero es que con la mano siento que llego ya manché a mí me voy a comer el BB Cream que llego a todos lados ah salen lo siento ya cayó eso bueno eso es lo que pasa cuando no edito los videos para ver todas estas cosas ok seguido de eso voy a aplicar polvo y bueno voy a aplicar el este de BB Cream de BB Powder de BB Cream de BB Show Formula y pues este es uno de mis favoritos de este mes de verdad me encanta para aplicar ese polvo a mí me encanta o me gusta usar esta brocha plana de Belaterra esta es la marca se parece a la F80 pero esta es piel de pelo de perdón pelo de de caballo según ellos lo cual no no me gusta mucho que lo hagan con los pelos animales realmente medio pero no lo creo por eso lo compré porque no creo porque se siente bastante sintético este BB Powder me encanta porque es como iluminador no sé si se note pero es como iluminador y polvo con todos los beneficios de la BB Cream en polvo y ellos dicen que es el único polvo y a mí me fascina lo uso casi que a diario de hecho va a salir en mis videos favoritos que los voy a grabar en un minuto por eso me van a ver igual y me van a ver con este look que estamos grabando ahorita pero bueno bien una vez ya aplicado eso vamos a aplicar el blush y el blush que yo voy a usar va a ser este de Wet n Wild y este es el tono este me encanta para diario es el 832E Heater's Link no sé si esos nombres que le pone Wet n Wild son más claros y estoy usando esta brocha que es la doble fibra de ELF para la chiquita y me encanta para aplicar ahhh porque no se enfoca a ver aquí está ahora sí esta me encanta eso y lo que hago es darle circulitos y después llevarlo hacia arriba así después si yo veo que quedo muy muy colorada lo que hago es difuminarlo con esta misma que tiene residuo de polvo bien así vamos quedando ahora para ir a la tienda yo siempre me contorneo aunque sea aquí porque me gusta como se ve pero voy a usar un contorno súper ligero es que tenga brillo y para eso voy a usar mi favorito el Tantastic de Milani y yo lo estoy usando en el tono este que está aquí que se llama Summer Kisses lo que pasa es que no lo van a perder porque lo pegaron en el espejo ellos son únicos y le usé así es como un bronzer bien doradito me encanta de verdad y para aplicar este bronzer yo uso una así pero me gusta también usar este es para blush pero miren que es como puntiaguda esta es la de blush de ELF de la línea estudio pero es buenísima para contornear porque es súper definida como podrán ver ahí sale súper bien sorry chicas lo que hago es yo hacer un 3 como pueden ver y después lo bajo hasta acá ven volvamos me quito el pelo y lo que hago es así no me eché corrector ni nada pero creo que voy a ir por el corrector aunque creo que así estoy bien porque igualito vamos a la tienda no voy a hacer más nada bien ahora lo que yo hago con las brochitas que son así angulares o biselas es difuminar sobre todo el que queda aquí y el que queda aquí difuminarlos así pero me lo aplico con esa que quedan de ver bien sigamos para los ojos voy a hacer un delineado súper sencillo y voy a ir por esto que es otro de mis favoritos que es este delineador de Physician Physician Formula y ahí está la marca pero el nombre del lápiz es este o sea del producto es Eye Boaster y que es bueno después le explicaré muy bien en el otro video pero lo que vamos a es editarlo así y espero que puedan ver ahí que no y lo vamos a aplicar por toda la línea de las pestañitas por todo el ojo ven así después lo que vamos a hacer es un rabito así y me gusta hacerle este triangulito así llevarlo arriba y después y después conectarlo con el delineado que ya teníamos así sí es bien bien hecha de grado chicas pero bueno y lo hacemos lo mismo con el otro lo que me gusta de este lápiz es que no es ni marrón ni negro disculpen chicas siempre que yo me maquillo estornudo no se asusten no es ni que me da alergia al maquillaje ni nada es que siempre es así es que ya me tengo que operar la nariz porque yo tengo como unos cornetes muy sensibles y todo 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 me hace estornudar todo absolutamente todo toda mi vida me quitaron el maquillaje cuando tenía 15 años no me podía maquillar solo me podía maquillar con Clinique que es súper caro se se imaginarán hasta que yo un día dije ¿sabes cómo es la cosa? para no decir una palabrota yo no tengo ninguna alergia así me dije a mí misma no tengo alergia no tengo alergia y punto no lo creo no creo que pueda ser alergia al maquillaje habiendo tanto maquillaje tan bonito o barato yo tengo que limitarme porque Clinique en ese entonces en Venezuela tenía colores no tenía ni rosado ni cosas así ni paletas súper grandes tenía muy muy básica y bueno yo dije no no yo necesito maquillarme bonito porque me gusta más que maquillarme jugar con el maquillaje le voy a dar un poquito de color y para eso voy a usar este infalible de L'Oreal y es el 342 a ver si no me equivoco si 342 with a twist twist y bueno chicas estas sombras yo me quedé enamorada tengo dos nada más pero creo que eso es suficiente la morada y la color crema y estas las llegué a conocer por una chica que se llama Nympharamat ay no sé cómo se dice su canal de verdad siempre lo dice en el intro pero a mí se me olvidó y bueno esto es así y le sacas esta cosita y está esto así y yo para eso este no que está sucio está muy sucio voy a usar un pincel liner ya va que si no tapo si no se va a poder poner el pincel este y bueno este es de la marca Camerín y es esta numeración y bueno voy a agarrar un poquito con esto quito el exceso y justo encima del delineado voy a poner el color déjame ponerlo un poco más cerca para que vean hola ahí pueden notar que las líneas de los ojos viste que se cubren súper bien con eso aquí hay un poco un exceso de polvo bueno entonces vamos a poner justamente aquí un poquito de color no sé si se ve ahí pero bueno tiene un poquito de color y también en el lagrimal que hagamos lo mismo en el otro ojo chicas no sé si a ustedes le pasen pero a mí el delineado en los ojos jamás me queda igual me queda similar pero no igual perdón si a veces bajo y me veo el pelo ¡mira mi pelo! me lo quiero pintar hoy no sé qué está pasando en la televisión en serio pero está buena esa canción ok y esto chicas no lo pueden notar porque como pueden apreciar la sombra se está desboronando ahí y estos son como prensados entonces la tienes que volver a prensar así como pueden ver y si no se te va a volver pigmento polvo y ya no va a ser un infalible no sé realmente no sé y ahora para el esto no es disculpen para el lagrimal y darle un poquito más de iluminación voy a usar un color de tatú y este es mi favorito este es una edición limitada se llama Wade es el número 20 es Wade to White y me encanta ello para aplicar esto siempre uso una brochita así como lengüita de gato chiquitita chicas esta es bien mala pero bueno la única que tengo de tamaño es de camerino no la compren la número 20 es doble pero es muy mala chicas de verdad no la voy a comprar las que vienen menos a las que conozcan camerino no la compren porque en serio hace full daño y bueno como pueden ver ahí tiene una iluminación es tornasol ahorita se está viendo azul pero cambia con la luz y ese es el efecto que me gusta ahí está ok ya tenemos que más me falta bueno imagino que lo único que falta es un labial y no quiero usar este voy a buscar otro voy a usar el Land Crime que muchas me han dicho cómo lo usas a diario o sea si vale la pena comprar este color y yo les voy a mostrar pues bueno este es el famoso D-Lag que es así super morado pálido y lo que yo hago es esto me lo aplico a toques ven que son super pimentados y ok ahí perfecto y luego ¿dónde está mi chumbito? con este chumbito de Nis que es el purple beard este que está aquí y es este color así super mural lo que hago es como repasarme los bordes del labio así a mí me gusta se ve bien bonito pero sí como me dijo la chica que me preguntó ¿es para valientes ese color? sí hay que usarlo con mucha personalidad pero me encanta el Lime Crime y huele nada más rico bueno chicas y este sería mi look ni siquiera miren no me pinto las cejas no me pongo pestañas solo es un alineado un colorcito una V-Cring o una CC-Cring como tú prefieras y este es el look final y pues mi outfit es un poco más elegante a ver sin pisar el gato hijo pero del coño ¿por qué te quieres poner ahí? miren que grande está y Monti está afuera jugando dale vete vete vaya vaya ay se cayó bueno lo siento menos mal que siempre caen de pie y bueno este es mi outfit espero que lo puedan ver apreciar y lo comenten es así miren este pantalón a mí me encanta porque es como una faja aquí aquí te agarra todo y mira que te hace bonita figura a ver y la bota es así a ver si se la puedo poner un poco más así y bueno así es por detrás y esta camisa la compré en el third shop es una básica como con así detallitos y bueno tengo mis extensiones y en las doñas cargo estos diseños este diseño que he hecho con esponja y blanca y bueno tengo dos diseños raros ahí y eso es todo hay bueno y estos arcillos que son de la jewelry factory que raro yo comprando ahí en la jewelry y son unas chupetas demasiado lindas no sé cómo le digan ustedes chupeta lollipop no sé creo que en México bueno ups en México le dicen ay de verdad no sé sé que en España le dicen piruleta creo ay no me acuerdo ya tengo muy poco tiempo que no repaso mi español español de España es que para las que no saben mi familia es de España entonces mi abuelo mi tía mi mamá no mi mamá ya perdió mi abuela es Alemania y mi abuelo es de España los 12 vinieron a Venezuela y se conocieron en Venezuela y este mi abuela habla un español muy grosero y mi abuela habla un español muy cómico porque él él sigue usando su medio acento español aunque lo lo quiere dejar pero ay dale que dale dale bueno chicas este video díganme en los comentarios si prefieren que los videos de maquillaje sean así o que se editen ok ustedes me lo digan ah por si estaban preguntando esto fue lo que usé antes son los baby lips las ediciones especial yo me compré solo uno este que está aquí ay porque lo voy a nacer camarita y no da color solo da huele rico huele a limón y solo da eh hidratación que es lo que yo busco en este tipo de cosas y eso es todo nos vemos en el próximo bye bye ah ¡Gracias!